Para cambiar la cubierta del samba, sujete el dispositivo con dos dedos. Primero abra un lado del compartimiento de la batería y después abra el otro lado. Abra el compartimiento de la batería hasta que esté completamente visible. Voltee el samba con cuidado para dejar caer la batería. Coloque el samba en una superficie plana como una mesa y ponga un dedo encima. Primero, levante un lado de la cubierta y después levante el otro lado. Retire la cubierta completamente del procesador de audio. Coloque la nueva cubierta en el samba posicionando primero la parte posterior de la cubierta en el procesador de audio. Presione la cubierta hacia abajo, primero en la parte posterior y después en la parte frontal. Asegúrese de que encaje en su lugar. Presione ambos lados para asegurar que la cubierta queda bien fijada en su posición. Inserte la batería y cierre el compartimiento de la batería con dos dedos.